Chouble-double-double All-B Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Abran los portones Químicos llegan en vagones Con el conguero y en io sigo explotando lambones, pudran ser cabrones que llegaron los mejores, después de darte cien con mi combo pongo blones de creepy, acompaña siempre un peine miki, porque de esta pendeja el ma hijo de puta hijo de miki, cincuenta cantos, moñas de doce y de seis, con el Michael Jordan, con el boto ya no tienen break, mi flow es muy grandote, tu me lambes, el carro te da la inhala y escala hasta que los ojos te broten, venimos de la calle y yo soy el portavoz, el fucking boss, que te mete dos y que la cosa ataque sangre, pantigao pa' los mangres, tu sabes que te mueres si con nosotros delante, se te pega el enjambre, que esto es las abejas, si no quieren morir, que ten cuidado donde maneja, amanecen descompuestos, la boca y en el Stacy, joden con los debillos, con el combo de Monterrey, si quieren que Rame avisa, que voy a activar la brisa, pa' que te cojan el rote y te lo dejen en sequinza, tu sabes pana mío, que te va a ir bien mal, si yo bajo pa' balancearte y vamolo orientar, tu te mueres, te lo juro, que yo llamo al burro, te cogen en la letra y con un pulque me te estudo, así que vete suavecito, que por ahí tan hielito, con el AK blanco pa' los boquis flojitos. Y ahora en mi roca, ya no uso corte, ando con un record reventando soplapote, no me digas que no, sé que estás mamando fuerte, fuerte, se acabó tu suerte, lo que vuelve a esa muerte, demasiado de fuerte, pero es que es, tu jeva se escapó, uno, dos, tres, ya no la ves, se que conmigo se escapó a liberar el estrés, fumando gripitos, yo le doy setas de puré, pregúntale a ella misma si acaso no me cree, que seguida va a decir que el Niengo Flow es el que es, controlando to' la calle con vigilio, con valencia y mi codillo, yo le doy calientes y por ahí los pillo, con el Epify los trillo, después los arrodillo y les pago a los tecatos pa' que boten los carretillos. Este rapaz, el rapaz, el rapaz, el AK, distribuyendo tapa pa' que crezcan las pacas. Mira quien llego, Niengo Flow el verdadero papo, esto se jodió. Aquí no hay break, aquí no hay break pa' ninguno, tanto mal que los vacuno, a la hora en desayuno, me disparo de frente y le meto duro, juro que le meto y se desangran uno a uno. Oye, tu sabes, ya, a un estudio, y sinfónico, sinfónico, pero hay vende, o mi corchea. Policia, producción, cobrinzo, por ley, Tani, tu sabes, un rock, El tiempo de la solera activada. Yo ni llevo pa' to' mi combo de valencia y vigilio en la casa. Pa' to' la calle, ya hice partiendo la salsa, dándole melaza, llego con nadie se casa. Ok, un record en la casa y huaputa, a los ritmo al negalete, pasamo' al trailer con esta. Ok, sencillo. Trili, 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 wow, jajajajaja, a un diesto, te toca, el de esta abajo. Tírate pa' atrás y disfruta el movimiento. Ya, let's do it. El Metro. Papi y yo con historias. Más seguimos pollo. El Torero y Lakia. El Metro, el Metro, el Metro. Myzinho. Elba y Lakia, el rock. Elviralty. Cantú, bro, bro, bro. Elviralty. 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 Blit. Blit. en el compuesto en la boca y en el tape, en la boca y en el tape. Olvin, tú sabes que este es el combo que no se deja. Oye, burrillo, pa' todo el corrido a las horas activa o el que quiera agarra que se pare en la raya.